hola amigos de periódico el sol como están bueno queremos contarles que llevamos un mes experimentando con nfts más específico con los play to earn que son los nuevos juegos donde las personas pueden jugar y obtener cripto monedas a través de amenidad que van avanzando en el juego pues haciendo más misiones rompiendo más cofres en este caso vamos a hablar de bomb cripto uno de los play to earn más famosos que la gente pues ha venido acogiendo bastante y sobre todo porque tiene un rol bastante alto un retorno de la inversión bastante alta y consiste en pequeños héroes que son como bomber man si ustedes alguna jugaron bomber man se van a acordar mucho de este juego vintage entonces estos héroes rompen cofres y estos cofres tienen adentro monedas que en este caso se llaman bitcoins no bitcoins sino bitcoins y las bitcoins las cambiamos en un exchange por otra cripto moneda muy muy interesante este tema y algo tendencia queremos contarles cómo nos fue en este mes y sobre todo queremos darle cinco errores muy común que las personas cometen en el momento de jugar este juego uno de los errores más comunes por eso lo ponemos en el top 1 es no dejar descansar los héroes qué pasa cuando nos dejamos descansar los héroes si por ejemplo estamos jugando y cerramos la sesión y ésta sigue jugando sin que pongamos a descansar los héroes estos héroes no van a recuperar su estamina entonces ese tiempo lo vamos a perder tiempo valioso que vamos a necesitar más adelante para romper más cofres el segundo error más común que cometen las personas es activar todos los héroes al mismo tiempo si activamos todos los héroes al mismo tiempo no van a ver suficientes cofres donde estos van a ubicar bombas podemos emplear ese tiempo de los héroes que no están ubicando bombas dejándolo recargar y así van a tener mucha más estamina entonces esto es un error común que cometen muchas personas porque activan todos los héroes a que empiecen a romper bombas y no 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 van a ser así el algoritmo del juego funciona en que los héroes siempre van a romper la caja más que tiene más vida entonces ellos van ubicando dentro del mapa cuál es la que tiene más vida allá se dirigen y van rompiendo por eso se debe jugar en más o menos 45 máximo héroes al mismo tiempo el tercer error más común que cometen las personas es mezclar los héroes mezclar la velocidad de los héroes por ejemplo hay héroes que tienen velocidad 1 y hay héroes que tienen velocidad pues entre los comunes 23 y superiores que pasa como el que tiene más velocidad va a llegar más rápido al otro a los cofres ese que es lento no va a poder ubicar muchas bombas el cuarto error más común que cometen las personas es permitir que sus héroes con más poder se desperdicien ubicando bombas donde está ubicada la tierra o los regalos dependiendo de la actualización pero en sí se desperdicia ubicando bombas donde no hay cofres estos espacios de tierra regalos o como sea tienen la vida es de una entonces por ejemplo un héroe por malo que sea con poder 1 con una bomba va a romper en estos espacios entonces la recomendación es que utilicen los que tienen más poder para romper los cofres y en los que tienen poder 1 o menos poder para limpiar el mapa y no desperdiciar ese poder en otros cofres quinto y último error común que las personas cometen con bastante frecuencia es permitir que sus héroes lleguen a recargar toda la vida full dejándolos por lapsos mayores en el caso de los comunes y eso por lapsos mayores a tres horas cuatro horas sin revisar pues si dejamos que lleguen a full pues es tiempo que no vamos a recuperar que no están ni rompiendo bombas ni están recuperando estamina entonces el último consejo que les doy para que tengan un buen retorno sobre este juego bueno y para despedirnos y también juegas con cripto y tienes este en este más no lo saber si tiene jugadores raros con súper raros épicos legendarios que los estaremos publicando en nuestro instagram nuestro perfil de instagram aquí se los vamos a dejar para que nos sigan y también estrategias que tengas información que te gustaría saber sobre este en este preguntas inquietudes que es con mucho gusto estaremos resolviéndoles